¿Qué es la sesión de la patología? Estandarizados son 60 minutos, pero se puede considerar 90 en función de la patología. Estas generalmente se extienden entre 5 y 3 veces por semana, dependiendo de las posibilidades del paciente y de la indicación médica. Cabe destacar que el tratamiento de oxígeno hiperbárico es un tratamiento coadyuvante que se asocia a los tratamientos convencionales de las patologías. La conjunción de ambos tratamientos permite una mejor eficacia en los resultados de la patología. Gracias.